y que pasa chicos como estan? bueno en este video les voy a mostrar esta aplicacion miren se llama photocrafter bueno la abriremos y luego ustedes pueden tomar cualquier foto o de su galeria yo la tomare de mi galeria bueno ahi hubo un pequeño fallo ese soy yo solo que no queria que saliera bueno no hay problema se que ustedes me van a apoyar bueno voy a poner la foto de diamond dogs o la foto de youtube la foto de youtube si porque no a ver monta la que se ve completa si miren esta no se ve completa a lo mejor esta foto de legendario big dogs la conocen verdad? tienen que conocerla ay no se porque se detuvo ay disculpenme un poquito como que algunas fotos nos las agarra pero no hay problema eso ya es de de que se arregla en un instante a ver miren miren voy a poner cualquier foto ah la de vos pongo hasta ahí mira le vas a poner en play en el chignito de flechita de play y luego te va a aparecer todo pixel y lo vas a guardar a minecraft import screen y lo importar y luego una vez eso te vas a minecraft bueno a minecraft no a block launcher bueno ya estamos en block launcher mira aquí se tiene que aparecer este que se llama pixel art bueno yo ya lo active ya se pone en cualquier mundo y ahí se hacemos pixel art bueno 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 aquí no voy llegando ya me están matando bueno bueno miren aquí por aquí por aquí hice unas fotitos que es el es la como se llama la unidad de big box fue llamada metal gear como la vas a poner en build aquí build como la build 13 y luego una vez eso te va a aparecer la foto que que editaste vale mira como puse la de vos esponjas pero si te acercas te vas a dar cuenta que está hecho de los bloques de minecraft de sus dientes están hechos de lana esto está hecho de ladrillo del fin ladrillo de inframundo perdón obsidiana bueno esta aplicación me ha encantado mucho pero mucho se las recomiendo amigos bueno aquí dejo el video de hoy me despido dejen su like para que apoyen un poco el canal bueno claro que no va a ser un poco de cercano apoyarán un mucho apoyarán mucho wow bueno gloriosamente tengo este mod miren tengo el mod de tumbas también nuestro también un creeper de también tengo mod de diferentes creepers este es el creeper de grava este creeper es de bueno no lo estoy matando bueno no lo estoy matando ah bueno ya 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 lo haré oh golpe crítico golpe crítico mira bueno me he quitado lo encantado de las cosas mira yo tenía encantado todo esto bueno hasta aquí el video de hoy fuerte mucho y no voy a poder dejarles el link de la aplicación de los pixelar ay 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 miren esta miren esta soy bien pelotado casi empelotado pero tranquilos no se ve la sentira para abajo solo quería calarla y si funcionó muy bien miren mi cara está hecha de bloques de madera lana rosa tierra mi cara tiene tierra bueno y mi pelo es de ladrillo del del inframundo y de oxigiana anocarbon bueno amigos les recomiendo esta aplicación se llama photocrafter como dije recuerden que solo es de de poner una foto de su galería se pueden tomar una se pueden tomar una pero recuerden siempre lanzarla al blog lancer pro tienen que tener el blog lancer pro cuídense mucho y recuerden que en un video deje el blog lancer pro gracias por ver saludos